¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Gracias! 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 La patria necesita el poder de personal para comandar pequeñas unidades en nuestro Chaco en razón del elevado porcentaje de pérdida de oficiales jóvenes en esta primera fase de la guerra el comando pide voluntarios para marchar de inmediato en Teatro de Apareciones aquellos que desean hacerlo probablemente en Tres Pasos al... ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!